buenas tardes queridos amigos como andan acá andamos gritando el pan a oscar un hombre que dormido no ve nada hasta el día de hoy no ve nada amigo qué aporte podemos hacer a la comunidad a ver mira pero que encontré aquí plástico tirado mugre no así no tenemos que cuidar el medio ambiente amigos si no cuidamos el medio ambiente estamos muertos así que no estamos matando solo los seres humanos así que para los que vean este vídeo aprendamos a cuidar el medio ambiente acá con el amigo oscar les recomendamos cuidar el medio ambiente no tirar basura cuando van de viaje por las ventanillas porque este este mundo nos pertenece a todo y entre todos tenemos que cuidarlo así que ese es el mensaje que le queremos dejar con el amigo oscar en cada lugar donde nos encontremos siempre un pedacito de patio un terreno mantengamos limpio cuidemos lo no tiremos papel para eso estar los cestos de basura para eso está cada cosa así que es una manera de cuidar el medio ambiente y cuidar la parte que por lo menos donde nos rodeamos donde nosotros andemos que podamos hacerlo eso es lo que le queremos brindar con el amigo oscar en este día el amigo oscar está pronto a salir porque le voy a abrir la puerta y los voy a alargar así que les mandamos un saludo a todos desde aquí de no voy a entre ríos como siempre abrazo para todos